Punto Saludable. Y bueno, actualmente me dedico en el cambio de hábitos de las personas, nutrición deportiva especialmente para los deportes de fondo, como el ciclismo y el running, pero también me gusta mucho compartir la parte de información relacionada a salud en redes sociales y el marketing de la salud. Bueno, estamos felices de que estés aquí con nosotros y el día de hoy nuestro tema es algo muy controversial, que todo mundo habla de eso y la verdad es que usualmente casi que no saben, ¿sí o no? Entonces vamos a hablar del colesterol, tipos de colesteroles, qué es lo que pasa cuando tenemos el colesterol elevado, con qué alimentos podemos subir, bajar el colesterol, bueno o malo, etcétera. Justo, creo que antes de empezar a ahondar un poco en las partes como más técnicas, es importante como regresar a lo básico, empezar por qué es el colesterol, los tipos de colesterol que hay, porque creo que hay mucha gente confundida en qué es qué y pues nada, vamos a empezar con esta parte. El colesterol, pues son moléculas que son necesarias para la salud de las personas, existen diferentes tipos y comúnmente los conocemos como el colesterol malo, el colesterol bueno y pues los otros tipos. Hay que empezar diciendo que todos son buenos para la salud de alguna manera cuando los mantenemos en niveles equilibrados. Pero un poco para empezar a explicar es, el colesterol malo es más bien conocido, bueno se llama LDL, esto se llama a la densidad de su molécula. LDL es por molécula de baja densidad, o sea colesterol de baja densidad. Y lo que hace como que tenga estos factores malos, por así decirlo, es que su acumulación empieza a formar placas en las arterias. Mientras que el colesterol bueno o el HDL, porque es una molécula de alta densidad, o sea colesterol de alta densidad, lo que va a promover es que se empiecen a movilizar estas placas en las arterias para ser enviadas al hígado y que se puedan eliminar. Y esto lo hace algo bueno y lo que previene enfermedades cardiovasculares. Y por otro lado, que también es como algo muy controversial y es otro tipo de grasa, tenemos los triglicéridos. Muy comúnmente como que se empieza a confundir el colesterol con los triglicéridos y son cosas completamente diferentes. También es parte como del perfil de grasas que tenemos en la sangre, pero es diferente. Los triglicéridos aparecen en la sangre debido a la acumulación de energía, o sea cuando consumimos energía de más, se empiezan a subir los triglicéridos y esto proviene principalmente de azúcares simples. Entonces como que hay muchas veces un poco de controversia de si viene de grasas o si viene de azúcares o de dónde viene y pues bueno, es importante mencionar que viene de la acumulación, sobre todo de azúcares simples. Justamente porque todo este perfil de lípidos es lo que nos sale en una química sanguínea, triglicéridos, colesteroles, los colesteroles se dividen en lo que ya nos platicaste, pero no vienen de, o sea el colesterol, lo que sube al colesterol no sube a los triglicéridos. Exacto. Entonces en este podcast de lo que vamos a hablar es de colesterol. El colesterol es súper importante porque un colesterol elevado nos va a ser más riesgoso que tengamos enfermedades cardiovasculares. Entonces las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial, ¿sí o no? Sí, sí, es muy importante como tener esto en cuenta. Y bueno, también haciendo hincapié que todos son importantes para la salud, tampoco tener el colesterol muy bajo va a ser algo positivo. O sea, lo positivo va a ser cuando los mantenemos en equilibrio todos. Tanto el colesterol LDL como el HDL como los triglicéridos son necesarios, siempre y cuando estén en niveles adecuados y es por esto como que queremos ser muy claras en esto. Sí, siempre escuchamos que el colesterol entre más bajo mejor y claro que no. El colesterol tiene que estar en un rango saludable que más o menos va de 160 a menos de 200. Entonces si estamos, justo también las mujeres, si están más abajo de 160 vamos a tener problema para crear hormonas. Claro. Porque las hormonas vienen a raíz del colesterol y también para crear vitamina D y bueno, para millones de otras cosas más. Entonces tampoco es bueno que sin tus estudios al colesterol total en menos de 160 necesitamos subir también el colesterol. Claro. También justo ese colesterol que está compuesto de HDL y LDL necesitamos que tenga una buena relación. Exacto. Es que sí, justo como que normalmente estoy totalmente de acuerdo contigo de que escuchamos sobre todo información negativa, pero a final de cuentas el colesterol y el equilibrio entre todos estos tipos de grasa en la sangre va a tener cosas positivas. A final de cuentas todas las células pues están formadas por una capa de colesterol que permite el intercambio y que funcionemos adecuadamente. Cuando tenemos un desequilibrio y empiezan a aumentar estos niveles y empieza la formación de placas de colesterol en la sangre, que como les comentaba es el LDL. Y cuéntanos, Jimé, ¿qué tipo de enfermedades tienen que ver en la formación de estas placas en las arterias? De las placas. Lo que pasa cuando el colesterol justo se empieza a acumular dentro de las arterias, porque sí platicamos que el colesterol es bueno. En general no es entre más bajo mejor y entonces a lo que me voy a dedicar es a que esté más bajo, pero sí necesitamos que tampoco esté muy alto. O sea, si se empieza a subir sobre los 200 o el LDL sobre 100, empieza a ser un poco riesgoso. Y es muy silencioso. O sea, tú no vas a tener síntomas al respecto de estos colesteroles elevados, sino que te lo tienes que estar checando en sangre. Y empieza a ser un problema, porque se empieza a acumular la placa dentro de las arterias, que empieza a ser, o sea, es como si tuvieras un popote o un tubo, que es la arteria, y se empieza a llenar de grasita. Entonces, cuando se llena de grasita, tenemos menos espacio para que pase la sangre, lo cual va provocando que se suba la presión arterial. ¿Cuántas personas no conoces que tienen hipertensión? No, muchas. Y que es lo más X del mundo, ¿sí o no? Sí, 100%. O sea, todo el mundo tiene hipertensión, es como, ah, pues me mandaron una pastillita, ya con esa pastillita yo me la voy a tomar de por vida y no pasa nada con la hipertensión. Claro. La hipertensión es de donde nacen las enfermedades cardiovasculares y se va causando justo por esta placa de colesterol que se forma dentro de la arteria. Claro, o sea, me lo estoy imaginando como una manguera. Exacto. Normalmente cuando estamos regando el jardín, o sea que a veces que queremos que salga más lejos el agua, tapamos un poquito, ¿no? Exactamente. Y eso hace que llegue más lejos. Y entonces es más presión. Ok. Esa es la hipertensión. Ok. Para eso el corazón tiene que bombear mucho más fuerte. Ok. Para que pase con más presión. Ok. Entonces el corazón se va cansando también y de ahí pueden empezar las enfermedades ya cardiovasculares como tal. Entonces todas las enfermedades cardiovasculares nacen de una hipertensión que viene de esta disminución del diámetro de las arterias. Ok, perfecto. Entonces como que todos los tejidos que tengan como irrigación sanguina pueden estar afectados por esta hipertensión. Entonces de ahí viene la parte donde pues el colesterol elevado puede tener como efectos en la función del corazón y que puede agregar riesgo a padecer enfermedades cerebrovasculares y arteriales, ¿cierto? Exactamente, o sea todo lo que, porque el corazón tiene vasos grandes y chiquitos, ¿no? Entonces se van haciendo desde arterias muy grandes, venas muy grandes hasta las más pequeñititas que son las que irrigan nuestro cerebro y cuando se tapan esas chiquititas empieza a ver lesiones cerebrovasculares donde se tapa la arteria y entonces, o sea una parte del cerebro pierde irrigación sanguínea, deja de pasar ese riego y pueden ir muriendo partes del cerebro y bueno, al mismo tiempo los infartos también, que es que separa el flujo de sangre al corazón. Ok. Y se puede dañar también la parte del corazón. Pueden ser obviamente fulminantes y van bajando de intensidad, por así decirlo. Y es muy cierto que el riesgo casi siempre de infartos lo atribuyen a los hombres. Ok. Casi que luego creemos que los hombres son los únicos que se infartan, ¿no? Ok. Y las mujeres también tienen un riesgo cardiovascular importante conforme va avanzando a su edad. Claro. Y evidentemente los hábitos malos. Ok. ¿Y qué factores están involucrados en que una persona pueda llegar a vivir con colesterol elevado? Principalmente los hábitos, obviamente como estamos platicando, pero la genética toma un partido solamente cuando existe la hipercolesterolemia familiar. Ok. Que es que por genes que tengas se pueden ir heredando de generación en generación. Y esto hace que aunque comas nutritivo y tengas muy buenos hábitos y todo, los colesteroles vayan a salir un poco más elevados, pero realmente es por esta cosa genética que tienen algunas personas. Son las menos. La verdad es que casi todas las que tienen colesterol elevado es que comen muy poca fibra, a muy pocas grasas nutritivas poli y monoinsaturadas y más hacia los saturadas o grasas trans, no comen tantos vegetales y al mismo tiempo en estilo de vida no hacen ejercicio. Son personas que son más sentarias, menos activas y que obviamente no ejercitan su corazón. Y todos estos factores son los que van mermando poquito a poquito la calidad como tal. El corazón, si son puras grasas más saturadas y trans, no tienes las grasas cardioprotectoras. Que te ayudaría, ¿no? Ajá, igual los niveles de HDL. Que esto no habíamos dicho, pero los niveles de HDL tienen que estar por arriba de 60. Ok. Idealmente para que funjan como un cardioprotector. Ok. De los otros colesteroles. Yo quiero decir algo súper importante porque tocaste un tema súper clave que muchas veces va a haber un factor genético y que muchas veces, aunque se cree que solo los factores como modificables pueden tener que ver, pero también está la genética. Sin embargo, esto no quita que si tienes como esta probabilidad genética, no tengas que cuidar las otras partes. O sea, si tienes como esta probabilidad genética o que tienes esta carga heredofamiliar, no significa que no tengas que cuidar los otros aspectos en estilo de vida. Entonces, como que nada más siendo un poco clara en esa parte de que aunque tengamos la carga, hay que seguir cuidando la otra parte. Sí, pues sale peor porque empiezas de un colesterol más alto. Sí, sí. Si ya naciste con un colesterol más alto y luego más tienes que cuidar más tus hábitos. Sí, o sea, como que no decir, ¡ay, chin! Ya ni modo, ya lo voy a tener alto porque así nací. Y bueno, estás tocando partes súper importantes como de ciertos tipos de grasas y que pueden como predisponer a vivir con colesterol elevado, pero también hay alimentos que nos ayudan a mantenerlos como en rango. Algunos de estos van a ser como los que sean como ricos en fibra, como los cereales integrales, las leguminosas, pero también grasas buenas, por así decirlo, se llaman coloquialmente. Podemos encontrar como el aceite de oliva, los pescados, nueces y cacahuates. Entonces, ¿tú conoces un poco más de estos alimentos? Digamos que las fibras justo que acabas de mencionar son súper importantes y era justo lo que toqué. O sea, tenían un aporte bueno de fibra que Cris lo dijo hacia leguminosas, cereales integrales, lo podemos encontrar también en verduras, frutas. Y lo importante de la fibra es que ciertos alimentos tienen fibras específicas como la avena, que la avena tiene fibras que son solubles y que cuando las cocinamos o están en contacto con el agua, se ponen un poquito más aguaditas, que tienen como que esta parte viscosa. Como gelatinosa, ¿no? Exactamente, todo el mundo lo hemos visto. Y esta parte viscosa gelatinosa son los beta-glucanos. Ok. Si los conoces, tú muchísimo y nos puedes explicar un poquito más. Claro que sí, los beta-glucanos son como una de las partes que hacen a la avena como tan buena para la salud. Entonces, los beta-glucanos son un tipo de fibra, que son un tipo de fibra soluble, es decir, que pueden ser solubles en agua, como su nombre lo dice, y crean esta como consistencia viscosa. Esta consistencia viscosa va a tener muchos beneficios para la salud, no solo la fibra, porque esta consistencia lo que va a hacer es que seguramente ya hemos escuchado que la avena es buena para el colesterol, para reducir los niveles del colesterol. Entonces, un poco esto viene de estos beta-glucanos. Lo que van a hacer es, esta consistencia viscosa va a atrapar a los ácidos grasos y van a disminuir su absorción en el intestino. Esto hace que haya una movilización distinta provocando que el colesterol malo disminuya nuestros niveles de sangre. Entonces, disminuya a niveles normales, o sea, como que protegiéndonos, no voy yendo más para abajo. Pero además, los beta-glucanos y esta consistencia viscosa tiene otros… es importante mencionar que para que tengamos estos beneficios de los beta-glucanos en contra o a favor de nuestra salud cardiovascular y reduciendo los niveles de colesterol, hay que consumirlo en alrededor de 3 gramos. Eso es lo que nos ha mostrado la evidencia hasta ahora, que puede tener beneficios en la salud cardiovascular consumiéndolo en esta cantidad. Pero bueno, es muy fácil decir como 3 gramos, pero ¿cómo obtenemos estos 3 gramos? Se ha visto que un consumo de alrededor de 70 gramos de avena nos puede dar esta cantidad de beta-glucanos. Entonces, a mí una opción que me fascina y que me encuentro por todos lados y se me hace súper fácil de encontrar y preparar es la avena Quaker. Entonces, yo la verdad la recomiendo mucho y por consumo personal me fascina. Entonces, esa avena que muchos hemos… yo creo que todo el mundo ha probado la avena y a todos nos gusta porque la puedes preparar de un montón de maneras. Es una manera muy buena también de empezar el día, como dices, te va a dar más saciedad. Tiene los beta-glucanos y aparte, ¿qué es esta fibra soluble? De beta-glucanos nos va a dar 3 gramos, pero de fibra como tal, entre 70 y 100 gramos de avena, que es más o menos lo que dijo Cris, nos va a dar hasta 10 gramos de fibra. Y lo que necesitamos en un día, la recomendación de fibra total, son 25 gramos. Entonces, realmente puedes empezar con esa cantidad de avena a la mañana y ya llevas casi la mitad de tu fibra diaria. O sea, como que te echa muchísimo la mano poder empezar así por si en el día ya se te atravesaron más cosas y le puedes poner fruta, que eso aumenta más la cantidad de fibra y entonces ya tienes un desayuno súper alto en fibra, que luego a lo mejor puedes acabar tu día hasta con más de 25 gramos, que es lo óptimo para una buena ingestión. Ok, a mí una forma que me encanta como para hacer la avena un alimento más completo es agregar otro tipo de macronutrientes, por así decirlo. O sea, la avena pertenece como al grupo de los cereales que nos aporta principalmente carbohidratos, en menor proporción proteínas y en algunos casos pueden ser algunos tipos de grasas, pero no todos. Pero entonces, para hacerlo un poco más completo, hay que agregar otras partes, como son las proteínas y las grasas. Entonces, como una forma de hacer un plato de avena más completo es agregar tal vez un poco de proteínas que podría ser tal vez en yogur griego, que nos aporta un poco más de proteína, pero también es importante las grasas. Y una forma que a mí me encanta es agregando tal vez cacahuates. Entonces, cuéntanos un poco más de los cacahuates. Los cacahuates son como lo que tú habías dicho, que son de los alimentos que nos ayudan a tener grasas monoinsaturadas. Entonces, los cacahuates tienen grasas monoinsaturadas que nos ayudan a subir los niveles buenos de colesterol. Entre todas las nueces y las semillas, la verdad es que los cacahuates son una forma muy fácil de comerlos porque los encontramos en muchos lados y son de un precio accesible realmente, ¿no? Porque luego llega a haber otro tipo de semillas que son a lo mejor mucho más caras. Así que eso vegano, compre un kilo de nueces de la India. Exactamente. Para hacerlo y nuestros pacientes, la verdad, luego nos dicen como de, híjole, o sea, sí, no me alcanzó para todo el kilo de nueces de la India. Pero, por ejemplo, unos cacahuates mafer sin sal que encontramos. En todos lados. En todos lados, de muy buena calidad, a un precio accesible. Me encanta esa recomendación que lo podemos añadir a la vena del desayuno o pueden también estar por separado como tipo un snack o pueden ir en otras recetas. Les vamos a dar unos ejemplos de recetas más adelante, más elaborados, pero bueno, ahorita solo estamos platicando de los tipos de alimentos que nos pueden beneficiar a lo del colesterol. Claro, claro. Estás tocando un tema súper importante que es la parte de, pues, hacer los planes o convivir con la alimentación nutritiva con una forma más bajada a la tierra. O sea, ¿a quién no le ha pasado que vamos al nutriólogo? A ver, yo también he ido al nutriólogo, aunque he sido nutrióloga. Bueno, soy nutrióloga, pero... Y que te manda como los alimentos más costosos de la vida y que por lo mismo abandonas tener un estilo de vida nutritivo. Entonces, creo que estás tocando una parte bien importante de que adaptar y conseguir cosas que sean como más versátiles, que encontremos en todos lados y sobre todo sean accesibles, que nos permitan tener como nuestra vida más equilibrada y más nutritiva. Entonces, creo que justo una de las ventajas es que tanto la vena Quaker como los cacahuates tostados sin sal de Maffer los podemos encontrar en todos lados. Entonces, esa versatilidad, porque a ver, ya lo dijimos como en combinación avena con cacahuates, pero en realidad podemos consumirlos por separado. Por separado y son dos alimentos que no tienen un sabor que, o sea, solo sean dulces o solo sean salados, sino que pueden estar en ambas preparaciones. O sea, como que el cacahuate puedes hacer crema de cacahuate. Las dos hemos hecho nuestra propia crema de cacahuate y sale súper bien. Simplemente es literal procesar los cacahuates. Es una crema de cacahuate buenísima y sin azúcar, ¿no? O sea, que también es algo súper importante. Sí, o sea, la crema de cacahuate no nada más es procesando los cacahuates, lo tuve que aprender a la mala. O sea, tienes que darle su tiempo, o sea, como que los procesa, pero mucho tiempo. Ajá, y luego te esperas, como que empiezan a soltar sus aceites poco a poco, sus aceites, perdón, poco a poco y como que les das chance y luego vuelves a licuar o procesar, dependiendo del tipo de máquina que tengan en casa. Pero sí, y algo bien importante es que también hay que exponerlos un poquito al calor antes, como para que sea más fácil obtener como esta grasita para que puedan revolverse. Aparte se les puede dar sabor. ¿Has intentado ponerles como cocoa o un poco de vainilla o algo así para que cambie el sabor de la crema de cacahuate? No, yo nunca he intentado eso, pero bueno, Chris es más chef que yo. Sí, la verdad es que me fascina. Oye, Jime, y cuéntanos qué recomendaciones o qué tipo de alimentos le recomendarías en el día a día a una persona que quiere reducir sus niveles de colesterol. Mira, es como para todas las personas que quieren reducirlo, pero realmente es para todo mundo, ¿no? O sea, nadie quiere que le suba el colesterol. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, hablando que ya estábamos hablando del cacahuate y la avena como muy buenos ingredientes, creo que incluirlos en un desayuno es de lo más fácil. O sea, podemos hacer unos hot cakes de avena, que les podemos poner huevo, que es la proteína, y al mismo tiempo les podemos incluir ahí también el cacahuate para darle grasas que son nutritivas. Más adelante en el día podríamos escoger un pescado que también tiene grasas buenas, que es como, por ejemplo, el salmón. Podemos incluir ensalada que nos va a dar fibra. A la ensalada le podríamos poner también semillas o cacahuate. Por ejemplo, la avena también puede estar involucrada en preparaciones saladas, como pueden ser hamburguesas, que pueden ser veganas también, que pueden ser de garbanzo, en donde esta avena, por también la consistencia que toma, ayuda a que se peguen muy bien las hamburguesas y son buenísimas. Puede ser una idea también. Las hamburguesas pueden ser de cualquier cosa, o sea, veganas, de salmón, pueden ser de atún, pueden ser de pollo, ¿no? Ok, o sea, como que la consistencia o el beneficio o esta propiedad de la viscosidad de la avena nos ayuda también a darle... A cocinar. Ok, o sea, entonces incluirlas. Aparte, estábamos mencionando hace rato que las leguminosas también nos ayudan a la parte de la fibra. De la fibra. Ok, perfecto. Creo que es importante, muchas veces, sobre todo ahorita en redes sociales, abundan las recetas dulces de la avena, pero es súper importante también recordar que es un cereal súper versátil, de bajo costo, que nos ayuda también a otro tipo de recetas. A mí me gusta mucho recomendarlo en formas como de tortillas de avena, por así decirlo, que puedes como tener una variedad... De la de maíz. ...diferente de la de maíz. No es que la de maíz tenga nada de malo, o sea, nada más es un cereal diferente que tiene otro tipo de propiedades, lo que estábamos hablando, los beta-glucanos y la sugerencia de consumo que tenemos que tener. Entonces puede ser una alternativa para las personas que buscan controlar sus niveles de colesterol o buscan variar un poquito más su alimentación. Estas, la verdad es que son súper fáciles de hacer, es como con claras de huevo o huevo, avena, un poquito de agua, las bates, las haces como crepas y tienes como una alternativa. Entonces estas se pueden hacer como tanto saladas como dulces. Y como para grab, ¿no? Exacto, las dejo mucho en wraps y les puedes rellenar como de verduras y cosas así como crust, también lo estás diciendo y es súper buena idea. Y también hay sopas de avena, la verdad es que son como menos conocidas, pero también se puede lograr. Entonces como que lo importante de esto es como que también nos salgamos del tipo de cereales que consumimos en el día a día. Le demos como una variedad para tener estos beneficios de los beta-glucanos, también en el tipo de grasas. A veces nos centramos mucho en aceite de oliva, aceite de oliva, aceite de oliva. Y sí es muy buen alimento, pero que sepamos que hay otro tipo de alimentos que podemos incluir, que nos van a dar estos beneficios y que muchas veces van a ser de menor costo. Y que a lo mejor los podemos comprar en el súper, o sea, pueden estar en nuestra lista del súper y nos van a servir para N mil cosas. O sea, no es de que lo compras y entonces te duras seis meses ahí porque ya no supiste ni cómo meterlo a las recetas. Estos dos alimentos los podemos meter en miles de preparaciones, por eso fueron los que escogimos como los principales. Pero bueno, en este plan de alimentación que estábamos metiendo también están justo los pescados grasos, las verduras, el aceite de oliva, como lo dijiste. O sea, mucha variedad, pero estos dos son los que siento que también tienen que estar en tu lista del súper. Además de que de saludables le dan un toque divertido. O sea, a quien no le encanta encontrarse sorpresas en la ensalada como crujientes. Yo creo que de las mayores recomendaciones que le doy a las personas para que le agarren gusto a las ensaladas, por ejemplo, porque muchas veces es como de doy otra vez ensalada, es variar tanto el color de las verduras para tener como diferentes gamas de vitaminas y minerales, como también variar el tipo de consistencias. Esto lo hace como más atractivo para el paladar y da la sensación como de que no te aburres. De que no te aburres. Entonces los cacahuates nos dan este doble beneficio. Saludable, consistencia, triple y sabor. Exactamente. Lo que queremos aterrizar con ustedes es que esto es fácil de integrar en la vida diaria. O sea, evitar la parte de, o sea, para subir el colesterol. Ya sabemos cómo hacerlo. O sea, ya sabemos las grasas que no debemos de consumir. Pero luego te dicen, no comas todo esto, pero entonces qué como. Claro. Y estos son unos ejemplos a que a mí se me hacen súper buenos. Que aparte, si empiezas tu día bien, todo el día es diferente, ¿sí o no? O sea, porque si empiezas el día mal, todo el día vas a tener antojos, no te vas a ver saciado con nada, vas a estar picoteando. O sea, como que tu glucosa va a estar de arriba para abajo y así. Entonces, si empiezas el día con un desayuno completo como estos que tienen carbohidratos en la avena, este, la proteína que la tendríamos que, que Cris dijo, por ejemplo, yogur griego, huevos y las grasas, este. Cacahuates. Como los cacahuates y nuestra crema de cacahuate que hace me antojo hacerla. Así es. Esto es un ejemplo de desayuno, pero la verdad es que podemos hacer otras cosas que se pueden hacer hasta postres saludables como galletas de avena. O saladas, porque ahorita ya nos metimos en los postres, pero también lo podemos buscar en la opción salada. O sea, una forma que a mí me encanta incluir los cacahuates es haciendo una crema de verduras, o sea, de calabaza, de espinacas, y puedes como picar finamente los cacahuates, tal vez tristarlos un poquito y te, y como espolvoreándolos, la parte de que se ve súper lindo, o sea, parece que le echaste muchas ganas, este, sabe súper rico y le cambia la consistencia, o sea, le da. Le da ese crunch. Encuentras como sorpresas, entonces como que hace hasta el alimento saludable un poco más atractivo para quien lo está consumiendo. Esto nos ayuda sobre todo en personas que, pues, tienen que elevar su consumo de verduras. Igual en las ensaladas, ¿no? Exacto. Las ensaladas a mí me encanta que tengan cacahuates, este, siempre que hay estas barras de ensaladas que te ponen el crocante, yo siempre pido cacahuates. Ajá, claro. Y me encanta encontrarlos, este, luego se van hasta abajo y los tienes que revolver. Pero, pero me encanta, este, encontrarlos. Entonces, es fácil meterlos en cualquier, este, preparación justo, este, salada también. Le estás aportando, este, estas grasas nutritivas y las es más divertida. Exacto. Esa es la realidad. Exacto. Pueden ser en ensaladas, en las sopas que dicen gris. En snacks. Por ejemplo, yo nunca había pensado eso de las sopas, pero es muy buena idea. En los snacks que te los puedes comer solitos, por ejemplo, los cacahuates de snack o los puedes meter en las galletas que te estaba diciendo. Pueden ser también estas tortitas de arroz con crema de cacahuate. Sí, fan de la crema de cacahuate. Fan de la crema de cacahuate. A mí una forma que me encanta, no sé si, no sé si has visto que ahorita está muy de moda esta parte de los dorilocos y todo este tipo de cosas súper chilosas. A mí me encanta como combinar, o sea, por ejemplo, algo que consumo mucho es este como pepino, jícama y zanahoria como en cuadritos y les echo cacahuate sin sal y ya les echo limón, chilito y alguna vez he llegado a incluir como alguna, como totoporneado para que le dé como otra consistencia y es como una explosión de sabores y consistencia que nos da este tipo de cosas de como que nos encontramos en la calle, pero de una manera más saludable y como más amigable con la salud. Más nutritivo. Exacto, más nutritivo. Exacto. Pues bueno, estos son unos de los ejemplos que les podemos dar nosotras que ya a mí ya se me antojó todo lo que está diciendo Cris, pero el punto de esto para ya como cerrar todo es que nos estamos muriendo de enfermedades del corazón. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa que está matando a las personas hoy en día y lo tenemos que tomar muy en serio y a lo mejor esta fue una manera un poco más divertida de ver que sí podemos cuidar nuestro corazón y que hay productos muy disponibles, fáciles de encontrar y de muy buena calidad que nos ayudan a hacerlo y así ya no tenemos pretextos para eso. Entonces, chéquense la presión, chéquense los niveles de colesterol total, LDL, HDL y los triglicéridos y pongan en práctica estas recomendaciones. Claro, o sea, así como en alimentación, no olvidar también la parte de que todo lo que hacemos además de la alimentación también importa. importa, importa movernos, importa el descanso, importa la gestión de estrés, importa el estilo de vida día a día. Entonces, como que la alimentación tiene un peso gigantesco, checarnos tiene un peso gigantesco, pero las otras partes también. Entonces, dentro de la posibilidad que tengamos, hay cositas que podemos ir cambiando para mejorar nuestra vida en el día a día. Exactamente, entonces, sin, o sea, te gustó mucho esto y quisiera saber un poquito más, nos puedes seguir en nuestras redes sociales, mis redes sociales son arroba jimenutri-bajo y las redes de Cris son, ay, está un poco complicado, pero arroba Cristina L, esquivel Z, y pues nada, allí si tienen alguna pregunta o simplemente quieren ver qué ponemos, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar y también, si el user está muy difícil, acuérdense que estamos en las redes de Leraldo Podcast, que es arroba Leraldo Podcast, y este podcast va a salir en YouTube, en todas las plataformas de streaming como Spotify, Acast, Amazon Music, esperemos que les haya gustado mucho, nosotras la pasamos muy bien, tanto preparando este podcast como platicando con ustedes, y pues nada, nos vemos en la próxima temporada, el próximo episodio de Punto Saludable. Bye, bye. 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 Bye.